¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado WhatsApp Customizer, con este tweak nosotros vamos a poder customizar WhatsApp, vamos a ponerle color a los mensajitos ponerle color a todos los iconitos que nos salen en WhatsApp, de la siguiente manera, este tweak es totalmente gratis y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido, nos va a crear un menú en ajustes llamado WhatsApp Customizer, aquí nosotros tenemos opciones para activarlo y para seleccionar el diseño o los colores que queremos en nuestros mensajes y demás y también en los de la otra persona, aparte de que también podemos seleccionar color para las demás fechas, perdón, la fecha, etcétera entonces aquí nosotros podemos hacer todo eso, yo los colores que tengo no los voy a cambiar simplemente el que me interesa cambiar es la burbuja de color de la otra persona que pueden ver la tengo de ese color, entonces pues ya que nosotros seleccionamos todos los colores como queremos, vamos a guardar cambios y ya nos vamos a salir ya queremos guardar cambios, pues simplemente nos vamos a ir a nuestra aplicación de WhatsApp y van a ver como ya me va a salir los mensajes de la otra persona de otro color, aquí pueden ver, yo la tengo de color más verde y la mía de verde bajito y pues bueno compañeros, esto es lo que podemos hacer con este tweak llamado WhatsApp Customizer, espero que les haya gustado, ya saben si les gustó denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!